Marcelo Coraza negó las acusaciones ante el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones, funcionarios judiciales que investigan una organización dedicada a corromper menores de edad. También se negó a declarar hasta que sus abogados tomen contacto con los elementos de la causa y ahí pedirá ampliar su declaración. Acaba de retirarse Marcelo Coraza, terminó la declaración de Marcelo Coraza. Se negó a declarar, confirmamos que se negó a declarar. Por la mañana, cuando era trasladado hacia el Palacio de Tribunales, pronunció sus primeras palabras tras quedar detenido. En imagen ustedes, ahí lo pueden ver, con un buzo, capítulo camuflada, vamos a tratar de hablar. Coraza, ¿sos inocente? Soy inocente, dije, dijo soy inocente, soy inocente, acaba de decir Coraza. Soy inocente, soy inocente. El día de ayer, el mundo del espectáculo se vio convulsionado por la detención de Marcelo Coraza en el marco de una investigación sobre corrupción de menores.